Pese a ser una de las actividades menos valoradas, ser mamá soltera y dueña de casa, muchas son las mujeres que realizan esta actividad más de 12 horas diarias, de lunes a domingo y no reciben sueldo. Sin embargo, son fundamentales para sacar sus familias adelante. Si hasta en nuestra televisión hay casos ejemplares, ponga atención. Dominique Gallego es una de ellas. La morena fue duramente criticada cuando ingresó a 40 a 20, pues muchos alzaron la voz diciendo que la joven dejaba abandonado a su hijo. Los comentarios cobraron más fuerza cuando ingresó a Mundos Opuestos y hasta algunas compañeras la enfrentaron. Hay unas contradicciones de parte de las chicas porque obviamente yo sé que cuando tú eres mamá soltera tienes que sacarte la mierda para mantener a tu hijo, pero ahí de repente, no sé, las chicas de repente decían, no, pero si yo soy mamá soltera y esto, y pucha, de repente tuve ahí que los papás les mandaban, pero las medias mensualidades, me entendí, o sea, sigue el tema de la ambición. Sin embargo, la ex de Hotzi Panelista Alfombra Roja aclaró a su salida del encierro que los realities para ella son un trabajo necesario para mantener a su hijo y como madre soltera debe arreglárselas por todos los medios para cuidar al pequeño Martín. Así es, esta princesita no vive en un castillo lleno de sirvientes. Debe trabajar duro porque es el sostén principal de su familia. Hoy día el porcentaje de mujeres que se hacen cargo de todo eso es alto. No le veo dificultad, no sé, de repente puede ser que alguna pareja se sienta que, claro, que las mujeres tal vez en ciertos minutos son más potentes o una mujer muy avasalladora o que tiene mucho protagonismo y cuesta un poco más, sobre todo cuando son hombres que también manejan su ego y que les gusta como sentirse como los jefes de la manada. Otro caso similar es el de Luli Love, quien apenas supo que sería madre a los 14 años, se puso de cabeza a trabajar para solventar el crecimiento y desarrollo de su pequeño hijo. La joven siempre tuvo el apoyo de sus padres, pero ella con el pecho inflado actualmente declara que todo su trabajo es por ella y todo su clan. Lo ideal es que los niños crezcan obviamente junto a su padre, a su madre, que tengan un hogar constituido, pero ya que en este caso no se ha dado, la gente se separa, que bien que la mujer le muestre al hijo que puede trabajar, que pueden depender de ella, de que somos igual que los hombres y lo encuentro súper positivo, son mujeres que se sacan la mugre trabajando, mantienen un hogar, tienen a sus hijos bien criados y más encima trabajan y tienen fama, entonces el encuentro no, súper positivo. Millaray Viera, la hija del mítico Gervasio, con tan solo 21 años, contrajo matrimonio con el líder de los Bunkers, con quien decidió irse a vivir a México. A la misma edad quedó embarazada de su pequeña Julieta y hoy, con 24 años, está de vuelta en su tierra para seguir siendo madre y profesional a tiempo completo. Me parece fantástico que lo hagan, creo que es muy bonito e interesante también que Luli y que otras chicas lo único que hagan es trabajar, trabajar, trabajar y además preocuparse de sus hijos y además preocuparse de su pega, que creo que eso es lo más importante. Pero se imaginaba que la rubia debilidad de los chilenos y actriz de Las Vegas, Josefina Montanés, madre, y también pertenece a este grupo de féminas aperradas con sus hijos y vidas, la rubia fue madre a los 21 años, época en la que congeló sus estudios de diseño gráfico y su carrera como modelo. Y mientras postulaba para trabajar en Bienvenidos, fue descubierta para ser la protagonista de Soltera Otra Vez. Tanto ha sido el éxito que sigue siendo una de las protagonistas en la nocturna de Canal 13, y es que el esfuerzo tarde o temprano trae recompensa. Estos son algunos ejemplos de mujeres jóvenes que sacan la cara por sus hijos y familia, pues en la política, en la televisión y en todos los ámbitos, las mujeres siempre salen adelante. Música